Carmencita Carmencita mando maniguita dando maniguita Carmencita mando manigueta Música Algo está pasando en estos momentos Algo está pasando en estos momentos Soy enloquejillo, en el aposento Dando maniguetas, dando maniguetas Carmencita está, dando maniguetas La mujer gritona, es como una junta La mujer gritona, es como una junta Porque los maridos, no la dejan nunca Dando maniguetas, dando maniguetas Carmencita está, dando maniguetas La hija José Luis, que privaba inseria La hija José Luis, que privaba inseria La sacó el marido, de la discoteca Porque la encontró, dando maniguetas Dando maniguetas, dando maniguetas Carmencita está, dando maniguetas Dando maniguetas ¿Qué pasa? Traducido por Marie Arias